Baby Shark Brooklyn Bebé King ¿Por qué nos tiramos gasecitos? Arriba y abajo, arriba y abajo 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 Hagamos el baile del gasecito y el eructo Sacude tu cuerpo, lado a lado La comida se digiere, a pedacitos Se genera el gas, pop, pop, pop Déjalo salir, fuera ya ¡Ey, párate! ¡Bien derecho! ¡Bien derecho! Tus brazos a los lados, a los lados Las caderas afuera, afuera Y ahora el gasecito Arriba y abajo, arriba y abajo 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 ¿Por qué eructamos? Cuando comemos ¡Yam, ñam, ñam! El aire entra al cuerpo ¡Oh, oh, oh! El aire sube ¡Susube! Déjalo salir ¡Fuera ya! ¡Ey, párate! ¡Bien derecho! ¡Bien derecho! ¡Manos en la panza! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Abre tu boca, bien grande ¡Bien grande! Y ahora a eructar Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba, abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba, abajo, arriba y abajo ¡Más alto y más rápido! ¡Ah! ¡Eso parece divertido! ¡Ah!